Este jueves Changuita te quería dejar comiendo plátano desde antes Me mandó a tirarte los perros para ver si caías Y entonces tener un pretexto para mandarte al diablo No, no manches Embustera con maldad Por su culpa estoy así Por su culpa me hicieron esto Estoy rota, chuli Mi fortuna es amarte De lunes a viernes, 19.40